Las rugas que son surcos con retoños tiernos Vivianas como son los pardos de cargar los sueños Que tragan ruedas de molino y se le ven todos los huesos Que saben que sus años tienen más de cuatro inviernos Silencio por el techo, por los platos llenos Silencio bañado en sudores de los jornaleros Que solo han hecho sus jirones Que saben lo que vale un beso Que no quieren llevar los nombres de sus carceleros Que saben las tripas de puños cerrados Saben que la riegan los amargos tragos Saben todo y más de tenerse en piel de la soledad Saben por qué está siempre duro en el pan Monedas de tan sucias, tan desdibujadas Odioso tintineo en manos encalladas Y son las patas de sus mulas Si el latigo se llama hambre Los sueños de caminos que no son de nadie Cerrojos al antojo de la poca hondura Abiertos para dar paso a la cerradura Que dejan huella que les guía Para volver a desquitarse Para no tener que rasgarse más las vestiduras Que saben las tripas de puños cerrados Saben que la riegan los amargos tragos Saben todo y más de tenerse en piel de la soledad Saben por qué está siempre duro en el pan Siempre duro